Un país con talentos, talentosos y educados personas es la verdadera poder, no un país con tonos de soldados y armas. Como has observado, estas instalaciones hoy de la Universidad Especializada de las Américas, UDELAS, antes estaban habitadas por soldados norteamericanos. La UDELAS, como la conocemos, fue fundada hace 26 años a través de la Ley 40 de 1997. La concepción y la fundación fue de la doctora Berta Alicia Torrijos de Arosemena, primera rectora, quien impulsó el proyecto A Sentir el Vacío que había en nuestros estudios superiores. Antes del inicio y su graduación de sus primeros estudiantes, quienes deseaban prepararse en alguna disciplina de la educación especial, debían hacerlo fuera del país. El camino de la UDELAS siempre fue la especialidad. Las primeras carreras que se imparten son enfocadas en la pedagogía especial. Es así como se preparan jóvenes en estimulación temprana, en psicología, en lengua de señas panameñas y otra con visión al futuro, como la gerontología. La nación tenía nuevas demandas y así se crea la Facultad de Biociencias y Salud Pública, con ofertas para modelos como ingeniería biomédica, enfermería, ciencias de la actividad física, el deporte y la recreación. Y en esa misma línea se crean nuevas ofertas como fisioterapia, fonaudiología, urgencias médicas y desastres y radiología médica. Este interés por expandirse atraviesa la sede de Panamá y llega a las regiones como Azuero, Chiriquí, Cocle, Colón y Veraguas, donde se expanden las mismas ofertas académicas, de acuerdo a las necesidades de cada una de estas provincias. A nivel de enseñanza, la UDELAS no solo cumple con el interior, las mismas oportunidades existen en los programas académicos, desde Bocas del Toro hasta Darién. Nuestros originarios han sido impactados con la UDELAS. Extramuros, la UDELA es conocida por los servicios que ofrece a la comunidad, con servicios que van desde la atención médica en su sede central, mientras que en San Miguelito, su clínica comunitaria tiene un enfoque de impacto psicosocial. Colaboradores de la UDELAS, así como personas externas, son evaluadas por profesionales de la salud y especialistas en rehabilitación. Este impacto sigue al brindar atención a niños y adolescentes, referidos por centros educativos, clínicas y hospitales, por contar con alguna discapacidad auditiva, del lenguaje, el habla o movilidad. En eso se resume la labor del Centro de Atención a la Diversidad, CADI. Dentro de esta filosofía existe el Instituto de Salud Física y Deportiva. Igualmente se brinda atención a personas adultas que han sido impactadas por accidentes cerebrovasculares, accidentes o lesiones, pero el INSAFIDE también alcanza a nuestros atletas, quienes reciben atención de nuestro personal para un mayor desempeño. Dentro de ese lazo con la comunidad, uno de los centros de mayor cariño y aporte es el centro a la atención a la primera infancia, luego que se ha convertido en un referente para los padres, no sólo para guiar a los niños en esos primeros años, sino para ubicar, si hay o no, una disminución de sus habilidades blandas y en el neurodesarrollo. Cuando miramos dentro de la UDELAT, la labor no se detiene. En la fase de técnicos y licenciaturas, el paso sigue. Es saciar el crecimiento de quienes buscan más y allí está el decanato de posgrado, para cumplir con esa meta. Sin investigación no hay universidad, ni vida universitaria. En la UDELAT esto es un mandato y por ello la labor no descansa, las ofertas son varias. En esa labor de conectarnos con la comunidad, la Vicerrectoría de Extensión cuenta con varias comunidades amigas, 22 hasta la fecha, que cumplen con esa labor social que nuestra universidad debe tener. Hemos impactado la vida de cientos de personas. Como Dat Garguna, esta experiencia se replica en varios puntos de la geografía nacional. Ya conoces algo más de nosotros. UDELAS es una universidad que forma estudiantes para el presente y el futuro. Somos UDELAS, una universidad con sentido social. UDELAS